Merele 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 Hemos reído y llorado los tres, yo quiero darte la alegría, quiero darte algo importante y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? Si aun cuando sale la luna, mira mi ventana, no te puedo dejar de querer. Hemos reído y llorado los tres, yo quiero darte la alegría, quiero darte algo importante y solo se me ocurre amarte. Y solo se me ocurre amarte. Impura la vida y tú, tan llena de paz y de luz. Y solo se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, pero resista mi amor, la saque de la pierna de vista. La miro a ella y te miro a ti, usa mi alma como una cometa y yo vuelo de ganas. De enseñarte la manera de ir y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? Si aun cuando sale la luna, mira mi ventana, no te puedo dejar de querer. Si aun cuando sale la luna, mira mi ventana, mira mi ventana, no te puedo dejar de querer. ¿Cómo va a ser eso? Si aun cuando sale la luna, mira mi ventana, mira mi ventana, mira mi ventana, mira mi ventana. ¿Cómo va a ser eso? Si aun cuando sale la luna, mira mi ventana, mira mi ventana, mira mi ventana, mira mi ventana. Si aun cuando sale la luna, mira mi ventana, 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 mira tuologically la luna, mira mi ventana, mira mi ventana, mira mi ventana, mira tu horizontally, via mi ventana, mira tu bezpiea. Gracias por el sector. Señor con tu sue has sido arrestado. ¿Cómo va a ser eso? Es esta historia? Bienvenidos, pero te gusto más te gestionar la habitación anterior. Gracias por theta,Nathan, mira suOU Nil'd Knee, testarleslecende.